muy buenas gente que tal estáis bueno voy a explicaros cómo convertir cualquier imagen desde windows 10 rápido a pdf convertir en cualquier imagen que tengáis jpn las estas las jpg está la jpg a a pdf o cualquier o sea cualquier formato de imagen a pdf vale sobre todo si estáis buscando cómo hacerlo rápidamente pues es muy fácil es muy sencillo no tenéis que descargar nada ni por ni por internet ni nada simplemente en windows 10 va y donde tenéis la foto pincháis aquí no por ejemplo clic derecho del ratón le dais a imprimir y aquí lo dejáis como está vale y ponéis microsoft print o pdf vale y lo dejáis así vale entonces ya está en pdf vale entonces le dais a imprimir y aquí buscáis donde queréis que se instale y pues pone yo que sé en descargas o donde sea y aquí ponéis el nombre lo que se pone es lo que sea documentación de lo que sea para lo que sea no podéis el nombre aquí prueba pruebas por ejemplo o fotos de navidad fotos de y elegís el sitio vale elegís el sitio en el d o en el c o aquí en imágenes por ejemplo vale ya vamos aquí hay imágenes o en dol en descargas fotos de navidad por ejemplo o foto de navidad como queráis lo que vosotros queráis en pdf veis aquí que está en pdf y muy fácil la desaguardar pum y ya está no tienes que instalar nada ni nada es muy seguro o sea es muy seguro porque si lo hacéis por la web la web online y ahí puede haber mucha gente que robe información por lo cual siempre hacerlo con programas que sean desde vuestro ordenador y que mejor programa que este porque el programa este que estamos utilizando este es el programa de google de google pero sí de de microsoft este programa es de microsoft de vuestro ordenador vale este se puede hacer también así fotos de esas fotos aquí y también de aquí se puede hacer vale esta esta es nuestra nuestra aplicación de fotos vale quiero no quiero mostrar las fotos que tengo bueno da igual si tampoco tengo muchas estas son de roblos y tal no hay muchas y estas bueno estas son las fotos el programa que tenemos para hacer lo mismo vale y es muy fácil pasa que de aquí es más rápido vale y la desamprimido otra vez y todo el rollo no en pdf y tenéis si queréis hacerlo vale de varias maneras si os piden más fotos o queréis más fotos pues podéis ponerlo así lo veis así no el formato a 4 que es un folio y aquí puedes tocar lo que vosotros queréis que vamos que por lo general así vale normalmente para las cosas que sean todo esto para el estado que os pidan cosas a documentación a entregar nuevamente de cualquier cosa vale para renovar los carnes o cualquier cosa así de de trámites de papeleo para lo que es el estado normalmente piden cosas de pdf de pdf o sea piden fotos de pdf vale casi todo te piden pdf cualquier trámite que vas a hacer por ordenador te pidan fotos va a ser pdf o sea la mayoría de los sitios pdf pdf te piden y nada ahí ya está es muy fácil rápido y no hay falta aplicar más vale y nada aquí queda este vidito y espero que os sirva chao chao gente chao 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 ¡Gracias!